Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV, un programa muy especial, el último programa del 2021. Qué programa, ¿no? Y además, qué año que estamos terminando con todo lo que ha tenido, absolutamente de todo, que ha culminado con una victoria de la ONASPU, una representación social que va a continuar en el Banco de Provisión Social, pero han pasado muchas cosas y van a suceder otras también muy importantes. Y es un placer en este último programa del año estar con alguien que nos acompañó todo el año, el secretario general de ONASPU, Dino Balazari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas, estamos bien en esta tarea que siempre lo decimos, no por tener un eslogan ya definido, sino porque lo sentimos de esa manera. Una gran responsabilidad de tratar de transmitir la información y la valoración de ONASPU a los jubilados y pensionistas y a la opinión pública en general, a través de este y de otros programas, que nos permite, digamos, comunicar cuál es la opinión de los jubilados y pensionistas que surge de un trabajo colectivo. No es la impronta de alguien personalmente, sino que surge de un trabajo colectivo, que se ha visto, digamos, resentido en los últimos tiempos, producto de la pandemia, al no haber podido hacer los regionales, al no haber podido hacer los congresos, pero que de todas maneras la dirección de ONASPU ha estado en lo fundamental funcionando de manera sistemática y atendiendo lo que son las necesidades fundamentales de los jubilados y pensionistas, de las personas mayores, y tratando de mantener, digamos, viva la presencia, hacer visualizar por parte del conjunto de la sociedad, de los organismos públicos, de las autoridades, de los medios de prensa, de que hay una presencia de jubilados y pensionistas organizados que están planteando permanentemente cuál es su opinión sobre un conjunto de problemas que tienen que ver con la sociedad y, en particular, aquellos que afectan directamente a los jubilados y a los pensionistas. ¿Qué año viene este? Un año que ha terminado todo, que ha terminado con mucho esfuerzo, bueno, con esta victoria de la ONASPU, pero ha sido un año complicado, de mucho esfuerzo, de muchas expectativas, y, bueno, la ONASPU que sigue así, ¿no? Pero un balance de año difícil la línea para los uruguayos, ¿no? Un balance de año difícil en general para los uruguayos, como siempre decimos, no a todos nos ha ido de la misma manera. Es una situación general en la cual tenemos que aprender o tener la práctica de ir desentrañando, ir desarmando el paquete que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, que tiene que ver con cómo nos afecta o cómo nos ha afectado algo desconocido que al principio no sabíamos cómo aprenderlo, que es la pandemia. Las noticias que muchas veces son contradictorias en este mismo momento. Nosotros decimos en nuestro país que estamos bien, hemos ido avanzando, tenemos una gran cantidad de la población vacunada, se están proyectando a la luz del desarrollo, del conocimiento y de la investigación por parte de los científicos a nivel internacional y cómo nos llega acá, digamos, aprendiendo esa nueva realidad para ver cómo la enfrentamos, se están tomando nuevas medidas. Sin embargo, hay noticias que nos vienen de otra parte del mundo que no son nada tranquilizadoras y en grandes naciones con todos los recursos, como puede ser, por ejemplo, Gran Bretaña, nos encontramos con que ese gran país con tanta experiencia, con tanto avance, sin embargo, tiene una situación muy difícil en lo que hace a la pandemia, así como otros. Por otra parte, nosotros creemos que tenemos que seguir, como siempre decimos los jubilados y los pensionistas, ir también aprendiendo en particular esa situación, que había una época cuando recién empezó de que estábamos realmente asustados, con temor, que teníamos muchas dificultades, que eso nos retrasó porque muchas de las dolencias que teníamos que ser tratados no pudieron ser tratadas o no se pudieron tratar o no estaba previsto tratar o se priorizó la tensión de la pandemia y eso nos ha traído muchos problemas en lo que tiene que ver con el tratamiento de otras patologías e incluso con una agudización de temas que tienen que ver con la estabilidad psicológica. Por lo tanto, todo eso es motivo de identidad. Por eso es que nosotros estamos muy contentos de haber podido organizar la elección interna, haber elegido nuestros candidatos con 90 asociaciones participando, con compañeros de 15 propuestas de otras tantas asociaciones, una gestión de compañeras y compañeras de candidatos, salieron seis, que de esos seis, digamos, fueron con la lista que fuimos, que pudimos superar la dificultad de que parte del padrón fue quitado, incluso afectando a algunos de los compañeros que ya habían sido electos, como el caso de Paula Laborde. Es decir, que todo eso son temas que fueron colocándose como vallas en el camino que tuvimos que ir venciendo. Y a la misma vez, una situación que en lo económico también nos estamos siendo afectados. Por eso el CONASPO plantea que el ajuste de las jubilaciones y pensiones del próximo mes de enero, que se hace en dos partes, primero tomando una parte de los cambios que han habido en el índice medio de salario durante el año que va a terminar a fin de mes, es decir, de enero a diciembre. Y ahí se toma una parte, todo aquello que ya está al momento de hacerse las liquidaciones, y luego se hace un segundo ajuste, digamos, el mes siguiente, que permite, digamos, tomar el conjunto de lo que ha ocurrido con el índice medio de salario en los 12 meses. Entonces, lo que nosotros decimos es, los datos están indicando de que una vez más vamos a perder capacidad de compra con las jubilaciones y las pensiones. Estamos diciendo de que para las jubilaciones y las pensiones, para los sectores más vulnerables en general, dentro de los jubilados y los pensionistas, son los más afectados, porque el jubilado y pensionista que gana 15.000 y algo de pesos, digamos, todos los meses lo gasta todo, por lo tanto, paga todos los impuestos, paga todo el IVA, paga y paga y paga, por lo tanto, no queda con ninguna capacidad de ahorro y que, por el contrario, no le alcanza para cubrir los precios de bienes y servicios que no da para cubrir todo esto. Entonces, nosotros decimos, a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. No podemos tratar de una misma manera aquellos que no están afectados que aquellos que están afectados. No podemos hacer diferencias, nos parece a nosotros, con sectores que sí se han atendido, porque el interés general así no imponía, y sin embargo no se atiende a un sector de jubilados y pensionistas, de unos 140.000 personas que están afectadas por el ingreso mínimo y que pierden capacidad de compra. Es decir, estamos con personas que empiezan a quedar por debajo de la línea de pobreza, que está en 16.700 pesos, y que, por lo tanto, nosotros entendemos que si el Poder Ejecutivo quiere, y nosotros entendemos que debería querer y tiene la determinación de atender a este sector como se ha atendido a otros sectores, nosotros entendemos que el ajuste para aquellos más vulnerables debería ser de tal forma de cubrir el conjunto de la inflación y no seguir perdiendo capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones, en particular de aquellos más vulnerables. Siempre lo decís ayer, es bueno recordarlo, porque hay que tener memoria, a veces nos olvidamos de las cosas. De no haber sido la lucha de la UNASPU, de que se llevara a cabo todos los años ese diferencial ajuste a mitad de año, ¿de cuánto hablaríamos hoy en la mínima, por ejemplo? Bueno, hoy la mínima estaríamos hablando de 7.500 pesos. Por lo tanto, nosotros decimos que los 15.000 y algo que hoy percibe la mínima es insuficiente, pero es más del doble de lo que hubiese sido si hubieran sido solamente los ajustes que indica el índice medio de salario, es decir, que indica la Constitución de la República. De todas maneras, nosotros decimos que eso es indicativo y tiene una base constitucional, lo que estamos diciendo, que si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad política de tomar esta medida, no tiene ningún impedimento desde el punto de vista constitucional o legal o reglamentario para poderlo hacer, ya que se ha podido venir ajustando en más a aquellos que ganaban la jubilación y la pensión mínima. Por lo tanto, nosotros esperamos que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno Nacional tome esa medida en este marco para hacer de que aquellos que están más vulnerables, que han sido más castigados por la situación que venimos viviendo, reciban, digamos, no una rebaja del poder de compra, sino lo que ellos necesitan. Es decir, y por lo tanto, nosotros entendemos que ese ajuste tiene que ser diferenciado y es lo que estamos reclamando públicamente para que el Gobierno pueda, digamos, tomar una medida que realmente atienda esta situación. La despedida que están haciendo las asociaciones en todo el país, ¿no? Sí, es muy bueno. Es de alguna manera en ese marco que yo decía que estamos mejor, pero que con el otro ojo puesto en qué pasa en el mundo, qué está pasando, porque hoy la casa de la humanidad es cada vez más global y por lo tanto lo que pasa en un lado, generalmente con la pandemia, luego más tarde o más temprano llega. Ojalá que la vacunación impida que se vuelva a reproducir lo que ya vivimos en determinado momento, que fue muy difícil. Nosotros apostamos, deseamos y por lo tanto convocamos a vacunarse a todos los jubilados y los pensionistas, los que nos han dado la tercera vacuna que se la den. Pero al mismo tiempo celebramos de que hay otro ánimo en muchos jubilados y pensionistas que se juntan abajo de unos espinillos o de unos mataojos o de una sinacina a la sombra de esos árboles autóctonos de nuestro país, cerca de alguna quebrada, allí donde vierte los manantiales y donde hay agua. Entonces se juntan donde hay agua natural que emerge del centro mismo de la profundidad de la tierra. Es decir, todo aquello que hace que la vida, esa vida libre, esa vida de juntarse, bueno, también hay asociaciones que lo han hecho, hay otras asociaciones que están haciendo sus encuentros. Es decir, que la propia elección, su preparación, las visitas realizadas a las distintas asociaciones de todo el país, el ir a otros lugares nuevos, el retomar ese contacto, luego una experiencia de aislamiento ha sido muy importante y da gusto ver cómo los compañeros y las compañeras de las asociaciones hasta se llegan a juntar una asociación con otra para disfrutar esos momentos. Por lo tanto, realmente es una buena noticia y como nosotros creemos que cuanto mejor nos vaya a todos nos va a favorecer, nosotros celebramos de que esto sea de esa manera. La pausa y seguimos aquí en la red con ONAS.TV. Tres cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta el médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800-1919. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de ONAS.TV a través de la red. Hablábamos, Daniel, y hay que saludar a mucha gente, pero la gente del Tala, por ejemplo, la gente que se ha reunido, las asociaciones, hablamos hoy en esos lugares tan lindos que tiene Uruguay. Sí, en el Tala, donde allí le mandamos un gran abrazo a nuestra querida compañera Norma Duque, que es el alma mater de esa asociación, que han estado siempre, junto con Isabel Hernández, siempre del lado de ONASPO al lado de ONASPO, apoyando a ONASPO y apoyando el trabajo con los jubilados y los pensionistas. Y es bueno comunicar que mañana, viernes a las 18 horas, hay una reunión en la asociación, en la sede de la asociación del Tala, para despedir el año. Entonces, le mandamos un abrazo y un saludo a todos. Cuando se emita este programa, ya habrá pasado, ya que eso es mañana viernes y el programa se emite el día domingo. Un gran abrazo a esa gran compañera Norma Duque y a la compañera Isabel Hernández, quien se ha conectado con nosotros para hacernos saber de esta situación, y a todos los jubilados y pensionistas que integran esa tan importante asociación, que podemos unir también a lo que tiene que ver con Maruja Ferrua de San Ramón, otra localidad de ese departamento. Podemos unirlo a lo que es la asociación de Florida, de ADEPAF, donde ahí está el gran compañero, que ahora está de presidente de esa asociación, el compañero Pérez, que está ahí, ese también histórico compañero, que ha ocupado tantos puestos en tantos lugares, en el trabajo por UNASPU, desde distintos lugares. Es decir, tenemos también saludados a los compañeros del SUDMA, que estuvieron en el día miércoles en la sede de La Foica, en el cerro, despidiendo el año, allí con Juan Alegre y otros compañeros que estuvieron ahí presentes. También saludar en Cerro Chato a los compañeros de la asociación de Cerro Chato y de Melo, es decir, a Júp Encel y a Júp Pesecha. Allí el día 15 de diciembre también hicieron ese paseo campestre, que se juntaron las dos asociaciones, que son una de Melo y la otra de Cerro Chato, que hay que andar bastante, los compañeros de Melo, para llegar hasta ahí. Es decir, todo lo que significa esta importante actividad que pese a ser, a que hemos estado, de alguna manera, muy afectados, como decíamos hoy, por la pandemia, como también los compañeros de las asociaciones de Paso de los Toros, de Durazno, de La Paz, de Las Piedras, de San Carlos, de Maldonado, que han participado en esa gran experiencia, formando parte de los que hicieron la publicidad por la campaña de ONASPU para la elección. está allí con esa naturalidad que salían a hacer esa, y se entrega a hacer esa difusión, esa propaganda. Bueno, a todos, a todos y a todos los que dieron una mano para que esto sea posible y para que ONASPU haya podido mantener y haber cumplido ese objetivo fundamental que dijimos y que lo hemos logrado, entre todos, con los compañeros de todo el país, con los votos, Néstor, de todo el país, de Montevideo, sí, de Canelones, también de San José, pero podemos decir de cada uno de los departamentos de Artiga, de Rivera, de Tacuarembó, de Salto, de Paisandú, de Cerro Largo, de 33, de Rocha, de Maldonado, de La Valleja, de Flores, Florida, de Durazno, de Paisandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, de Colonia, es decir, de todos los departamentos, de los 19 departamentos, de todas las localidades, cada uno de los pueblitos donde allí se votó, importantísimo, todos contribuyeron a que hoy podemos decir sí, estamos contentos, el objetivo ha sido cumplido, el objetivo de mantener la voz y el voto para todos los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS como parte de esa UNASPU que le da voz y voto, nos da voz y voto a todos y que nos da participación, presencia, visualización, sentir que lo que tenemos son derechos que hemos conquistado con nuestra movilización, con nuestros objetivos que hemos llevado adelante en un mes como este que cumplimos 30 años de vida en tanto UNASPU que es una organización aún joven pero que ya tiene un recorrido muy importante. Todo eso es parte de ese conjunto que lo hacemos entre todos. Acá no hay uno o mil, acá hay todos los jubilados y pensionistas y que todos era la única manera de lograr este éxito luego de la pandemia el aislamiento las mil dificultades que hubo que vencer que vencer la manera de cumplir con ese objetivo que nos habíamos propuesto que es mantenernos el directorio del BPS con una representación genuina de verdadero jubilado y pensionista con una representación parte de la organización más importante jubilado y pensionista que tiene el país que trabaja todos los días del año durante todos los años durante todos los periodos como lo ha venido haciendo desde el año 1992 y desde antes porque las asociaciones que integran a UNASPO muchas de ellas venían desde antes todavía y desde situaciones vividas con anterioridad en esa lucha por los intereses de la persona mayor todo eso es decir si cumplimos con el deber cumplimos con el objetivo y eso es un éxito de todos los jubilados y pensionistas en primer lugar de sus asociaciones de las asociaciones miembros de UNASPO y del conjunto de los jubilados y pensionistas y de todos aquellos que nos ayudaron a poder poner a nivel de todo el país lo que era la campaña de UNASPO concretándolo en eso tan sencillo pero tan importante y tan difícil de hacer que es organizar una campaña que todo se concreta en que cada uno de nosotros nos expresamos poniendo el sobre con las listas que votamos con la lista que votamos en el sobre adentro de la UNASPO Daniel hablabas de objetivo hoy bueno nuestro HOMO 60 en este mes de diciembre titular que dice objetivo cumplido una foto muy pero muy linda de las tantas marchas que ha hecho la UNASPO y además bueno ese compromiso con un mensuario que llega a todo el país que está también en formato digital que lo pueden leer en el celular en la tablet pero que los que estamos acostumbrados a leer libros y a leer a leer lo presencial a sentir ese error en el papel uno lo puede leer tranquilamente en un formato amigable con mucho color muy entendible y con cargado de información si efectivamente eso es ahí es así eso es un balance de alguna manera de lo que ha sido toda esta gran batalla en pos de cumplir con ese objetivo pero no nos quedamos en eso también quedamos de que la dirección de Naspu ya empezó a ser un proceso de balance de valoración en el marco que dimos esa batalla y apostando a que se va a mantener esta situación en la cual como decíamos hoy la campaña de vacunación y la actitud de las personas para cuidarse permite hoy tener una situación favorable comparado con lo que fue en otros momentos seguir desarrollando esa permanente acción en pos y en pro lograr consolidar las conquistas que hemos logrado y seguir avanzando única manera de poderlo hacer de esa manera entre todos con todo por acá nadie sobra faltan siempre faltan fuerzas porque tenemos muchos sueños porque tenemos objetivos que son muy importantes para los jubilados y pensionistas y los de ONASPU por eso nos vamos a jugar porque se cumplan con esos sueños que es el mejor homenaje que le podemos hacer a todos los jubilados y pensionistas y aquellos que tuvieron la visión desde hace mucho tiempo atrás de conformar esta gran organización que es la ONASPU un gran instrumento para poder llevar de manera organizada pero de manera unida esa unidad en la diversidad de todas las opiniones respetando a todos según su opinión pero sabiendo que somos una organización social que desde el punto de vista social de los jubilados y pensionistas es lo que preside y es la base de nuestra unidad y aquella frase de ayer que nos acompañó todo el año juntos podemos juntos podemos juntos nos da fuerza juntos es posible lograr grandes objetivos que primeramente puede parecer una quimera sin embargo es posible hacerlo porque la unidad multiplica multiplica el estado de ánimo multiplica la fuerza multiplica la presencia y multiplica como aparece nuestra organización que no aparece uno en particular no es a favor de nadie sino que es a favor y por todos los jubilados y pensionistas con el acento siempre puesto en el más vulnerable en el que más necesita en los sectores que a veces se piensa de que ese es un gasto porque parecería que todo aquello que no es que no es que no es contributivo es un gasto y nosotros decimos eso es la seguridad social la seguridad social tiene que ser debe ser el instrumento con el cual atender a lo diferente al que tiene más dificultades al que siempre sufre más la situación por mil razones que no son del caso entrar pero si entonces nosotros decimos seguridad social para tener vivienda seguridad social para tener una vida digna seguridad social para tener cuidados mayor expectativa de vida pero con una una vida que valga la pena vivirla operación milagro este plan y virapitá este todo la plataforma reivindicativa un apuro no tiene un punto que se diga eso es un exceso al contrario siempre somos medidos porque nos sentimos parte de una misma sociedad y no nos es ajeno la situación de otros sectores que también muchas veces tienen muchas dificultades al igual que el sector nuestro nos queda un minutito Daniel aquella cámara es tuya para que le hables a los jubilados y pensionistas de cara a esta fiesta estamos muy próximos el 24 y el 31 es un año complejo difícil donde alguna silla va a estar vacía es la vida es la vida nosotros en nombre de UNASPU le hacemos llegar a todos los jubilados y pensionistas a todas las asociaciones a todas las personas que nos han visto trillar el país estar en situaciones muy difíciles como era en medio de la pandemia ir a representar a nuestra organización a instancias del parlamento del poder ejecutivo del poder municipal departamental local llevando la plataforma de UNASPU llevando la voz de UNASPU como el 1 de octubre cuando hicimos esa marcha frente a la casa de gobierno por los temas que hacen a las personas mayores junto con otras organizaciones sociales a todos le decimos que eso es la UNASPU la UNASPU está siempre presente siempre para acompañar siempre para estar sabiendo que UNASPU somos todos no hay la UNASPU es aquello y estos otros son otra cosa no UNASPU somos todos los jubilados y pensionistas es más estemos afiliados no a una asociación UNASPU atiende a todos los jubilados y pensionistas porque la solidaridad no es una palabra no es una frase es un principio el principio de llevar la solidaridad a nuestros hermanos entonces les deseamos a todos aún en la situación de aquellos que tienen dificultades hacerlo llegar nuestra voz de aliento nuestro reconocimiento nuestro saludo nuestro apretado abrazo a todos y a todos aquellos que pueden por suerte digamos despedir el año estar en familia poder digamos atender toda esa situación tan de los uruguayos les mandamos el mejor de los de los deseos para que sean felices para que tengan una vida digna para que junto a las familias pasen muy bien estas fiestas de fin de año y de inicio del año nuevo en lo personal Rodrigo quien te habla Daniel agradecer al NASPU el compromiso la confianza de haber llevado adelante este programa que nos honra lanzarlo sin ningún tipo de duda y eso gracias Daniel por todo vamos a tener un enero donde vamos a recopilar un montón de material que hemos hecho durante todo el año renovar la confianza y encontrarnos el año que viene bueno nosotros decimos que gracias por el agradecimiento pero todos siempre decimos esta es una obra colectiva y todos aportamos aportamos lo del Consejo Directivo Nacional de NASPU elegido por los congresos aportan todos los compañeros que están en las reacciones aportan aquellos que avisan por ejemplo cuando falta la lista en el cuarto secreto son importantes aquellos que nos dicen mirá que tal cosa llega de tal manera mirá que tenemos tal opinión sobre aquella otra aportan aquellos que teniendo una tarea la llevan digamos no como solamente como la capacidad y la profesionalidad que reconocemos sino también porque tienen camisetas es decir que son parte y no simplemente que hacen una tarea en función de determinados objetivos sino que el objetivo también se va incorporando en la única manera de hacer estas cosas gracias a ustedes felicidades para todos nos reencontramos para compartir nuevamente ONASPUTODE aquí en la red en la red en la red en la red Gracias por ver el video